¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos esta vez en Clash of Clans, pero bueno, eh... Este... Bueno, el preguntas y respuestas que dije que iba a subir hace una semana no lo había podido subir porque, bueno, he estado algo ocupado y pues fue principalmente eso, había grabado, ya lo había grabado antes, solamente que el vídeo, este, se corrompió y pues bueno, no se veía completamente nada y por eso es que he tardado un poquito más en volverlo a grabar porque no he tenido tiempo de grabarlo, pero bueno, ya estoy haciendo... Bueno, ya tuve tiempo de grabarlo, así que bueno, pues estoy... Ahora sí voy a grabarlo, pero bueno vamos a jugar también por lo mientras unas partidas de Clash of Clans y bueno, vamos a hacer estos dos ataques y bueno la primera pregunta es de PolarXD que me pregunta que de dónde saqué el nombre de Splash y pues yo el nombre de Splash lo saqué de un juego que estaba jugando evidentemente y bueno, de un juego que, bueno, me pareció que me daban un nombre aleatorio pues bueno, le apreté el nombre aleatorio y me salió Splash con otras cuantas cosas más y bueno, decidí entonces dejarlo como Splash a ver, voy a hacer esto por acá, esto voy a lanzar tres por aquí y ya está... Bueno, voy a tirar esto de por acá ya que está un poquito retirado también esto y voy a meter otro gigante y bueno, creo que no lo estoy haciendo para nada bien a ver, voy a poner esto por aquí, perfecto y pues sí, de ahí saqué principalmente el nombre de Splash y bueno, la siguiente pregunta es de Leonardo Santos que me dice que por qué no, que si le vendo el canal y pues sí, te vendo el canal, dame mil dólares por él y te lo vendo ah, bueno, ya era un poquito así de broma pero te lo vendo por cien mil bueno, la siguiente pregunta es de Alan Gallegos que me pregunta cuántos años tengo y bueno, yo tengo quince años y bueno, los cumplo el veinte de junio que bueno, ya para el próximo mes es mi cumpleaños y bueno, creo que perdimos esta batalla bueno, sí, no esperaba ganarlo lo hice bastante mal, la verdad y bueno, falta un minuto treinta y ocho para que se terminen las para que terminen de hacerse las tropas pero bueno Víctor Saldivar me pregunta ¿cómo me llamo? bueno, me llamo César ya lo había contestado en un preguntas anterior un preguntas y respuestas anterior que igual lo tendrán aquí abajo en la descripción si quieren saber un poquito más de mí y pues bueno, me llamo César la siguiente pregunta es de Carlos Eduardo que me pregunta ¿cuándo mostraré mi cara? y pues bueno, yo mi cara la tengo pensado mostrar a los cincuenta mil suscriptores cuando lleguemos que bueno, mi meta es llegar a los cincuenta mil en este año lo creo, creo que es posible llegar a los cincuenta mil suscriptores en este año bueno, la verdad espero llegar y bueno, hasta ahí mostraré mi cara cuando lleguemos a los cincuenta mil y me dice las locuras de Ricky me dice ¿en qué país vivo? y pues bueno, yo vivo en México y bueno, la última pregunta es de Alex Uchiha que me pregunta que si gano dinero con YouTube sí, sí gano dinero con YouTube actualmente YouTube porque sí sé que es mi trabajo y pues es eso así que pues bueno, creo que esas han bueno, esas han sido todas sus preguntas y bueno, a ver bueno, ya voy a gemearme esto ya para no tener que esperar nada y bueno, esas han sido todas sus preguntas que he encontrado sí, han sido todas y pues bueno, ya próximamente estaré haciendo más preguntas y respuestas a ver, aquí voy a tirar tres arqueritas no a ver, ya lo hice mal eh, tiro un gigante por aquí para que los toquí a ver, voy a tirar este por acá ay, el machacador, el machacador ay, las bombas genial no, bueno, aparte estaba esa bomba con lo cual voy a tirar un gigante por aquí para que tarde en llegar y bueno, no, mientras estas se maten al machacador eh, bueno, la verdad es que no sé atacar para nada ni siquiera, me sorprenden las copas en las que estoy bueno, un cuarenta porcientos ay, la verdad soy malísimo jugando este juego no sé si me quieren dejar algunos consejos aquí abajo y bueno, trataré de de hacerlo mejor luego que siga subiendo más bueno, una estrella no está bien, una estrellita eh, no no alcanza el ayuntamiento bueno, la base del taller de constructor bueno, nos llevamos una estrellita y bueno, con eso está bien y es que el otro lo tiene que haber hecho fata un veinte por ciento bueno, ya está al día que tengo se la copié a Álvaro 845 eh, bueno yo soy ayuntamiento bueno, taller de constructor 4 y bueno, he puesto algunas cuentas bueno, he modificado un poquito la base que él puso y bueno eh, quería construir no, quería mejorar algo no sí, todavía no me alcanza para acá y a ver, voy a ver las defensas que tengo que me alcanza para construir a ver si me alcanza más bien eh, no no me alcanza para nada así que, pues bueno voy a ir a jugar otra batalla eh bueno, 5 gemas la verdad es que es mucho y esto que todo va a tardar mucho en construirse así que, pues bueno vamos a atacar una vamos a hacer una en la normalita esta de acá eh, no estoy seguro de que ejército llevaba ah, el del golem que acabo de desbloquear no, este me ofrece muy poquito la verdad no conviene y eh, sí voy a atacar esta a ver, más o menos voy a atacarlo por por aquí voy a tirar uno de estos voy a tirar 9 más o menos así y luego voy a tirar otro por acá y voy a tirar otros 9 más o menos así y voy a tirar esto por acá y acompañarlo de unos 9 y esto por aquí y no estoy seguro que era lo que tenía en el castillo eh bueno, voy a tirarlo por acá no sé que tenía en el castillo magos ok, magos voy a abrir esto por acá y voy a bajar también un poquito el volumen uy, que se me muere bueno, por poquito me mataban al al bárbaro bueno, ya hice una estrella con eso está bien y no había visto que el ayuntamiento estaba acá abajo si no, bueno hubiera atacado por ahí para sacar mi estrella aunque bueno de momento estos golems están bueno, la mitad de la vida todavía voy un 60% y por el otro lado tengo varias cositas creo que sí alcanzo a sacar el la segunda estrella vamos todos pate tírenle al ayuntamiento eh vamos, vamos creo que sí lo tiran no, lo dejaron muy dañado y bueno un 68% de momento y creo que ya solamente quedan los golems eh, sí ya solo quedan los golems eh, bueno tengo fe en que lo tiren todo a ver ¿cuántos? a ver quedan 3 eh, no la verdad no creo que vayan a hacer mucho más no sé si rendirme ya nada voy a esperar para sacar un poquito más de porcentaje aunque ay ya sé qué más bueno vamos a sacar de todas maneras 118 mil más el 98% del bonus que bueno estoy bastante bajo la verdad estoy creo que 200 por debajo de mi récord ¿dónde se mira mi récord? aquí ahí estoy casi 200 por debajo de mi récord la verdad es que hacía tiempo que no atacaba y bueno creo que ya deben estar mis tropas por acá ahí está vamos a atacar eh, bueno me ha aviseado mucho al juego últimamente desde que salió la actualización y tiene mejorando el ah, creí que estaba mejorando la de estas de bombas y realmente no sé qué atacar a ver voy a atacar con bebé dragón bueno voy a llevarme uno de estos de bebé dragón voy a tirar esto por aquí a ver uno dos tres ahora tiro el gigante eh, bueno no esperaba eso para nada voy a poner estos dos por acá esto por aquí y de momento estoy teniendo fe en que vayan a no no me estoy creyendo que no vayan a tirar lo tiré solo para que tiraran en la maldita pirotecnia ay pues ya está hombre eh, los tiro juntas porque bueno aún no los tengo en nivel 2 así que todavía no tienen la habilidad del berrinche y así que de otras maneras no importa pero en serio yo los tiré para que tiraran en la maldita pirotecnia hasta para eso ni para eso sirven a ver bueno creo bueno voy a tirar por aquí por lo menos la mina y no sé si la pirotecnia alcance si se alcanza así que bueno ese dragón que se cae en ya bueno 45 segundos y 45 segundos 45% y la verdad creo que está perdida sí está muy perdida bueno me atacó con 30 bárbaros bueno está bien y y bueno creo que eso será todo por el día de hoy espero que el video te haya gustado si no te olvides de regalarme tu like suscríbete si no lo estás comparte los videos con tus amigos y no te olvides de seguirme en mi twitter aquí abajo en la descripción y pues nada yo me despido y nos vemos en un próximo video hasta